Música Vaya conmigo a Daniel capítulo 12 Aprovechamos y le enviamos un saludo a todas las personas que están conectadas en esta hora Amén, sepa que estamos a través de la plataforma de YouTube y a través de la plataforma de Facebook Live Así que por cualquiera de ellas dos nos puedes ver en vivo Amén, esto lo hacemos para la edificación de la iglesia, de los hijos y hermanos en la fe Que nos ven hasta de otros lugares muy distantes, otros países nos ven y nos siguen Le damos gracias a Dios por eso bendecimos sus vidas Aleluya desde Sin Fronteras reciba un abrazo fuerte Gloria a Dios, aleluya que lindo es el Señor Pues llegue allí a Daniel capítulo 12 y pues me espera, yo voy por ahí Aleluya que lindo es el Señor, aleluya Así que iglesia como les dije vaya conmigo ahí a Daniel capítulo 12 Padre te damos gracias tu palabra va a ser expuesta Habla, revelate, ministra pero sobre todo convence que no salgamos de este lugar en el mismo estado en el cual entramos Señor Gracias Espíritu Santo de Dios porque lo grande y maravilloso Señor amado de tener una experiencia contigo Es que aunque nuestros ojos no te ven tú estás en este lugar Gracias te damos Señor en el nombre de Jesús Amén, amén y amén Vaya conmigo ahí, mire iglesia Yo voy a estar compartiendo aquí una profecía, una palabra que recibió Daniel Aleluya, amén La cual si vamos al libro de Apocalipsis vamos a ver una palabra muy similar a la que recibió Daniel Y esa palabra el propósito por el cual fue revelada a Daniel tanto como a Juan Fue para que la iglesia, donde está la iglesia Que somos nosotros estemos apercibidos de lo que ha de acontecer Yo soy de los que le digo, hace calor Si, hace calor Mira, Carlos, a lo mejor lo podemos poner un poquito más frío Y las ventanitas En realidad es para que estemos apercibidos Estemos preparados, aleluya Porque aunque yo soy de los que predico De paz, de gozo, de plenitud, de llenura, de prosperidad De cosas buenas, de añadidura Y todas esas grandísimas promesas que están plasmadas en la escritura Algo que nosotros no podemos obviar Ni pasar por alto Amén Ese gran acontecimiento Que eso es la profecía más segura Que podemos tener nosotros como iglesia ¿Sabes cuál es? Cristo viene Esa es la profecía más segura Aleluya Que nosotros como iglesia podemos tener Que Cristo viene Aleluya Amén Que lindo es el Señor Así que yo voy a ir a Daniel Y luego voy a ir a Apocalipsis Y sobre esas dos porciones de la escritura Es que voy a basar el mensaje en esta noche Acompáñenme al capítulo 12 ¿Están conmigo iglesia? Gloria a Dios Dice lo siguiente En aquel tiempo se levantará Miguel El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo Y será tiempo de angustia Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo Todos los que se hallen ¿Dónde? Escrito ¿Dónde? En el libro Gloria a Dios Aleluya Siga conmigo Todos los que se hallen Escrito En el libro Y muchos de los que duermen En el polvo de la tierra Serán despertados Unos para vida Eterna Y otros para vergüenza Y confusión Perpetua Esto yo lo tengo que atar Con la palabra en los evangelios Que nos habla De que habrá dos resurrecciones Están los que resucitarán para vida Y los que resucitarán para muerte Porque van a resucitar todos Todos Toda creación va a resucitar Porque Dios es justo Y aquí no se va a condenar Nadie Sin que sepa El motivo Y la razón Por la cual Se condena O es condenado Aleluya Esa es la realidad Amén Ustedes han escuchado un refrán Que dice por ahí Que la última la paga el diablo No, la última la pagas tú La última la pagas tú Porque aún después de muerto Va a resucitar ¿Sabes para qué? Para rendir cuenta Aleluya Y la ignorancia más grande Que puede haber en un ser humano Es vivir alocadamente Pensando que la última no la pagas tú La paga el diablo Ay santo ¿Ah? ¿Sabe quién la paga? La persona Esa es la realidad Y cuántas veces Yo no le he predicado A la iglesia sobre esto Y no es para infundir temor Es para que nosotros Diligentemente Asumamos una postura Correcta Ante el Señor Sabiendo y entendiendo Quienes somos Aleluya Yo no sé si usted Todos los días de su vida Se está auto evaluando Yo no sé si a usted Se ha preguntado Cómo me ve Dios Porque tu vida Lo que huele Lo que siente Aleluya Lo que piensa Te va a dejar saber Lo que Dios piensa de ti Y dónde estás parado Conforme a Dios Porque cuando La iglesia O los hijos Están posicionados En el lugar correcto ¿Sabe qué se produce En el corazón de nosotros? Paz Gozo ¿Ah? Sí ¿Qué más? Justicia Porque somos Representantes Del reino ¿Cuántos dicen Amén? Aleluya Seguro que sí Si eso no es Lo que estás viviendo O experimentando Pues hay un asunto Que tenemos que Delucidar con Dios Que si todavía No se te ha sido revelado Hoy es un buen día Para que le digas Señor Ay qué lucha tengo Qué batalla Señor tú conoces Mis debilidades ¿Ah? Señor ayúdame A sobreponerme Estas debilidades Lo he intentado Y no puedo Yo sé de gente Que lo ha intentado Y no pueden En su humanidad No pueden Hasta que le dicen Señor no puedo más Hasta aquí llego Toma ¿Ah? Te entrego Guíame Dirígeme Dice Daniel En esta palabra Y me llama mucho La atención Cuando dice Que todo el mundo Va a resucitar Unos para vida eterna Y otros para vergüenza Los entendidos Dice el verso 3 ¿Están conmigo? Sígame en la palabra ¿Sabe por qué? Porque si usted Me sigue en la palabra Se va a dar un evento Un acontecimiento En su vida Que Esa es la palabra La que te va a hacer ¿Ah? Entender La que te va a llevar A razón Esa es la palabra No es lo mismo A lo mejor usted dice Pero pastor Es que yo creo En lo que usted Está diciendo Yo no tengo duda De lo que usted dice Amén Pero aún así No lo de 100% Por cierto Corroborele Usted la palabra Aleluya Amén Porque yo soy humano Y aunque yo sé Donde estoy parado Conforme a Dios Y que le soy fiel A Dios Antes que a los hombres A Él y a su palabra Mire Corroborelo No se conforme Con mirarme Léalo Que ahí dice Que los entendidos Van a resplandecer Como el resplandor Del firmamento Pero quienes son Los que van a resplandecer Dígamelo Dígalo Repítalo conmigo Los Los Entendidos ¿Ah? ¿Quiénes son los Que van a resplandecer? Los Entendidos Aleluya ¿Ah? No es todo el mundo Si Nadie aquí va a brillar Por luz propia Porque aquí la luz La cual nosotros La iglesia reflejamos Es aquella Que hemos recibido De parte del Señor Dice la Biblia Que somos sal y luz En Él No en tu propia fuerza No en tu condición No en tu humanidad En Él Somos sal Y luz de la tierra Aleluya ¿Cuántas dicen amén? Esa es la realidad Y a eso yo vine Iglesia en esta noche Señor Habla mi vida ¿Ah? Que la iglesia Puede entender Tu palabra Que la puedan hacer Suya Porque esto te va a hacer Asumir una postura ¿Ah? Ante Dios Correcta Porque no todo El que piensa Tener una postura Correcta Ante Dios Lo está No todos Por eso Dios Puso esta palabra En mi corazón En esta noche Siga conmigo Los entendidos Resplandecerán Como el resplandor Del firmamento Y los que enseñan La justicia Dice a la multitud Como las estrellas A perpetua eternidad Eso es lo que dice Y los que enseñan La justicia A la multitud Como estrella Dice como las estrellas A perpetua eternidad Pero tú Daniel Cierra Las palabras Y sella el libro Hasta el tiempo Del fin Muchos correrán De aquí para allá Y la ciencia Se aumentará Y yo Daniel Mire y ella Y aquí otros dos Que estaban en pie Que el uno Dice A este lado Del río Y el otro Al otro lado Del río Y dijo Uno al varón Vestido de lino Que estaba Sobre las aguas Del río Cuando será El fin De estas maravillas Y oí El varón Vestido de lino Que estaba Sobre las aguas Del río El cual alzó Su diestra Y su siniestra Al cielo Y juró Por el que vive Por los siglos Que será Por el tiempo Tiempos De la mitad De un tiempo Y cuando se acabe La dispersación Del poder Del pueblo Santo Todas Estas cosas Serán Cumplidas Y usted dirá ¿Con qué se come esto? Aleluya Aquí hubo Una palabra Aquí hubo Una instrucción Daniel Sella el libro Hasta que lleguemos Al cumplimiento Al fin De los tiempos En este punto Esa pregunta No iba a ser revelada Porque se le había Dado una instrucción A Daniel Siga conmigo Aleluya Entonces dice Y oí Dice Y yo oí Mas no entendí Y dije Señor mío ¿Cuál será el fin De estas cosas? Él respondió Anda Daniel Pues estas Palabras Están cerradas Y selladas Hasta cuando Iglesia Hasta el fin De los tiempos O tiempo Del fin Muchos serán Limpios Y emblanquecidos Y purificados Que dice ahí Que muchos Van a ser Limpios Y purificados Lo dice O no lo dice Los impíos Procederán De qué manera Impíamente Y qué triste Es poder Aleluya Yo repetir Lo que la palabra De Dios establece Que los impíos Hay santos Seguirán Conduciéndose Impíamente Y usted dirá Pero qué está pasando Aquí Esos son los que Piensan que de la manera Que están viviendo Esa es la manera Correcta Te has preguntado Están viviendo A la manera de Dios Porque hay mucha gente Que piensa Que el evangelio Se debe vivir Como ellos piensan Cuando hay una manera De vida Y una forma De vida Respetamos La forma Que cada cual Quiera O de la forma Que quiera vivir Eso se respeta No hay problema Con eso Pero será La forma correcta Será la manera Que Dios está esperando En la cual Nosotros Vamos a conducir Como pueblo Como iglesia Entonces dice Muchos Serán limpios Y emblanquecidos Y purificados Los impíos Procederán Impíamente Y ninguno De los impíos Que dice ahí Entenderán Y yo quiero Que usted sepa Que cuando la palabra Hace referencia Al pecador Está haciendo referencia A una persona Que no conoce al Señor Cuando está haciendo Referencia al impío Está haciendo referencia A una persona Religiosa Como Que se dice Que conoce Aleluya Y dice la palabra Que es mejor No haberle conocido Que conocido Y dado la espalda Si eso lo dice Entonces espera Que yo quiero Que ustedes vean Porque La gente se piensa Que Que con tan solo Creer en el Señor Y autoproclamarse Ser cristiano Basta Mire Aquí honestamente Nuestra vida Nuestra posición En Cristo Testifica por sí sola Si hay presencia Del Espíritu Aleluya Amén Porque Vuelvo y les repito Nosotros Respetamos la manera En como cada cual Quiera creer Eso se respeta No hay problema Con eso Usted quiere creer En Dios A su manera Crea a su manera Pero yo no sé Aquí cabe Formularle una pregunta Es la forma O manera correcta Estoy creyendo Correctamente Porque eso Es lo que está pasando Aún en medio De la misma iglesia Que la gente Llega a la iglesia Y quiere establecerse Su propio argumento Su propia manera O forma de vida Cuando hay una Establecida por Dios Aleluya Respetamos Si usted quiere Orar en pie O quiere orar Con la cabeza Para abajo O quiere orar Acostado Boca arriba Ore como usted Quiera orar Pero lo importante Es que ore Y busque presencia Pero cuando se trata De la fe Cuando se trata De la doctrina Cuando se trata De la verdad No podemos ser relativos Es solamente una Es una iglesia Y los impíos Y los impíos Tendrán que rendir Cuenta Aleluya Siga conmigo Dice Y ninguno De los impíos Se entenderá Pero los entendidos ¿Dónde están Los entendidos? ¿Dónde están Los entendidos? Aleluya Mira lo que dice Los entendidos Comprenderán Gloria a Dios Aleluya Que lindo es el Señor Por eso dice En el verso 3 Los entendidos Resplandecerán Como el resplandor Del firmamento Aleluya Aquí te dice ahora Pero los entendidos Comprenderán Y desde el tiempo Dice que se ha quitado El continuo sacrificio Hasta la abominación Desoladora Habrá 1290 días Bienaventurado El que espere Eso lo dice El que llegue A mil Dice 335 días Aleluya Bienaventurado El que espere El que persevere Hasta el tiempo Le dijeron a Daniel Sella este libro Y estas palabras Hasta que se Cumpla Hasta que llegue El fin de los tiempos Aleluya En otras palabras Te está diciendo Que para aquellos Que perseveren Aleluya O los que perseveren Serán bienaventurados Y tú irás Hasta el fin Y reposarás Y te levantarás Para recibir Tu herencia O tu heredad Al fin De los días Aleluya Yo quise traer Esta profecía Porque quiero Atarla Con la Revelación Que tuvo Daniel En la isla de Patmos Aleluya Así que vaya Conmigo allá Apocalipsis Capítulo 22 Le doy la cita Rápido Versículo 6 Apocalipsis 22 Versículo 6 Cuando lo consiga Me dice Amén ¿Lo encontró Iglesia? Búsquelo con calma Yo voy a esperar Que lo encuentre Y digo Sí Amén Yo digo Las paginitas Ahí vamos Le voy a dar Un tiempito Búsquelo con calma Gloria a Dios Amén Aleluya Ahora sí Gloria a Dios Aleluya Mira lo que dice ahí Vaya al verso 6 Y me dijo Estas palabras Son fieles Y verdaderas Yo estoy completamente Seguro y convencido Que las palabras Que escuchó Daniel También fueron Palabras fieles Y verdaderas Porque la palabra Que se le dio Daniel Se ha cumplido Y la ratifica Aleluya Juan En Apocalipsis ¿Ah? ¿Quieren más Iglesia? Mayor credibilidad Que esa ¿Ah? Montones de años Luego tuvo Juan Esta revelación Para la iglesia Aleluya Vamos a hacer Todas las cosas Que hemos hecho Vamos a vivir Vamos a vivir Reino Gloria a Dios Somos representantes Del reino de Dios En la tierra Pero no podemos olvidar Para que vivimos Para que nos preparamos Para que nos apercibimos Para que perseveramos Para que cuando llegue El tiempo del cumplimiento No tengamos que volvernos Atrás Avergonzados Amén Iglesia No olvide Quien es usted En el Señor Aleluya Entonces dice la palabra Siga conmigo Y me dijo Estas palabras Son fieles Y verdaderas Y el Señor El Dios De los profetas Ha enviado Su ángel Para mostrar A sus siervos Que iglesia Las cosas Las cosas Que deben suceder Cuando Pronto Aleluya Dice He aquí Vengo pronto Bienaventurado El que guarda Las palabras De la profecía De este libro Aleluya Amén Miren No hay que llegar Al libro de Apocalipsis Para nosotros Guardarle esa palabra Ya desde El tiempo antiguo El Señor Le está hablando A la iglesia De los tiempos Que habían de venir Esa es la realidad Y para eso Nos preparamos Para eso Vivimos Yo tengo mi familia Y yo digo A la iglesia Mira nosotros Llegamos a esta casa A ser feliz Vamos a vivir La vida Como representante De Dios Aquí en la tierra Dios quiere Bendecirnos Que seamos prosperados Dios enriquece Dios añade Dios prospera Aleluya Dice la palabra Que cuando usted Busca de Él Y Él es lo primero En su vida Todo lo demás Él lo añade Y ahí Él no dejó Nada afuera Todo es todo Que no te dañe Y te aparte De su presencia Aleluya Pero la realidad Es que nosotros Sabemos para que vivimos Amén Porque usted se prepara Usted estudia Usted se capacita Usted trabaja Y todo lo demás Y construye Verdad Y te forja un futuro Amén Pero yo quiero decirte Que todo eso A la laiga De la postre Perece Te está ocupando Para lo eterno O en lo eterno Ah te está preparando Para lo mejor Porque lo que el Señor No ha prometido Es mejor Y eso lo dice la Biblia Y la Biblia No puede mentir Te está preparando De qué manera Te está preparando Ah a lo mejor Le da usted Buenísimo Trabajando con finanzas Y ahorra Y capitaliza Y todo este asunto Amén Pero yo quiero Que usted entienda Que eso no es Que sea malo Eso es necesario Pero la laiga Y la postre Eso perece Ah Lo único Que a vida eterna Permanece Es lo que usted Ya ha construido A favor De lo eterno Porque eso es Lo que dice la Biblia Que cosas Que ojo no dio Ni oído yo Ni ha subido A corazón de hombre Son las cosas Que Dios le ha prometido O sea Cosas muchísimo Más grandes Muchísimo Más excelentes Que aquellas Que tus ojos Pueden ver En esta tierra Eso es lo que dice La Biblia Y la Biblia No puede mentir Que está haciendo A favor de eso De qué manera Te estás preparando Pidiendo a la iglesia Los domingos No basta con eso Usted tiene que tener Una forma de vida Que represente Quien es usted En el Señor Esa es la realidad A mí me pasan cosas Y yo se las cuento A la iglesia Cosas bien Para mucha gente Extraña Para mí no extraña Voy camino a mi casa Llegando a mi casa Cuatro o cinco casas Antes Hay como Como diez palmas De coco Con coco Con cocos Sí Y voy yo Hacia mi casa Y yo veo Como cinco O seis matres Tirados en el piso Matres viejos Lo que no pasa Allí donde yo vivo Eso no pasa No es la norma La verdad que sí Que cojan Eso de basurero Y yo Reversa Cuando yo ando Reversa Yo no me había Cuenta Que había un caballero En una picop Un poquito más adelante Y el pino Y está No, no, no No piense Que yo estoy tirando Esos 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 Madres Yo los puse ahí Pero es que voy a tumbar Los cocos Para que no se me rompan Y yo No, no, no No te preocupes No hay problema Con eso Es que yo soy De ¿Verdad? Soy Del área Y me llamó la atención Porque no te vi Pero no, no hay problema Con eso Y me dice Pero Párese un momentito Usted es de la iglesia Y yo lo que Así Usted es de la iglesia Y yo le digo Bueno, sí Soy pastor En una iglesia Me dice Ah Es que cuando Bajaste el cristal Se me erizaron Todos los pelos Así me dijo Bajaste el cristal Se me erizaron Todos los pelos Y algo me dijo Que usted Era de la iglesia Yo estoy pasando Por situaciones Y ahí el hombre Me contó Unas cuantas cositas De su vida No hay necesidad De abrir la boca Cuando hay presencia De Dios En tu vida Cuando usted está parado Y posicionado En el lugar de justicia No hay que abrir la boca Porque es que usted Carga una unción especial Es que donde quiera Que usted va Va la presencia De Dios Aleluya Amén Donde quiera Que usted se mueva Y presencia Donde quiera Que usted se para Cambia atmósfera Si hay oscuridad Se tiene que hacer La luz Y si las cosas Están desabridas Usted le da sabor Sazón Sentido Cuantos dicen Amén Aleluya Amén No Mire no pretendas Nunca Usted querer Pasar desapercibido O vivir Incubiertamente El evangelio Amén Porque aquí No hay que estar Gritando a los cuatro vientos Que somos cristianos Que somos Aleluya Cuando hay presencia Amén Gloria a Dios Aleluya Donde quiera Que usted se mueve Algo tiene que pasar Ah Algo tiene que pasar Eso es lo que yo siempre Le he dicho a la iglesia Y no es que yo me crea nada Yo soy un siervo inútil Pero tengo un corazón Agradecido Y procuro vivir A la manera de Cristo Y si fallo Reconozco Y corro A los pies de mi padre Eso es lo que verdaderamente A un cristiano Vivir El evangelio Amén Porque es de humano El esral Pero que lindo Cuando hay espíritu Y somos redalguidos Y vamos ante la presencia De nuestro padre Y podemos sentir Y experimentar El mejor Aleluya El mejor amor Aleluya Es la realidad El que El que sintió Aquel hijo Cuando el padre Lo abrazó por el cuello Y lo besó De eso se trata Iglesia Eso es evangelio Eso es vivir Eso es representar Aleluya Siga conmigo En la escritura Entonces Le dice Voy al verso 8 Yo Juan Soy el que oyó Y vio estas cosas Y después que la hubiera oído Y visto Me postré Para adorar A los pies del ángel Que me mostraba Estas cosas Pero el me dijo Mira No lo hagas Porque yo soy Concielvo Tuyo De tus hermanos Los profetas Y de los que guardan Las palabras De este libro ¿Sabes que le dijo? Adora a Dios Adora a Dios Aleluya Que mucho le gusta A la gente Que lo adulen Si Usted ve a la gente En este último tiempo Allí está tal profeta La gente se mata Allí está tal apóstol Chacho Se matan de cabeza Para allá Y como le gusta Mucha gente Que lo adulen Y como le gusta Mucha gente Que lo siga Y que lo adora Y que le limpia Los zapatos Y todo ese asunto Aquí cuando Juan Hizo el intento De arrodillarse Porque honestamente Lo que le estaba hablando Era un ser Extraordinario No lo hagas Adora a Dios Que Dios Es el único Digno De gloria Honra Merecedor De toda Alabanza De todo Reconocimiento Así que iglesia Aleluya Yo siempre digo Mira esta iglesia La puso Dios Para que no cojamos sol Y cuando llueve No nos mojemos Busque presencia Busque presencia Porque el templo En el cual mora El Espíritu Es usted Aleluya Busque presencia Anhele llenura Del Espíritu Santo Ser lleno Ser lleno Del Espíritu Cuando una persona Está llena Del Espíritu Sabes que ese mismo Espíritu No te deja estar Ocioso Que lindo Uno De la misma manera Que construimos Para tantos Asuntos terrenales Construya Para lo eterno No hagas tesoro En la tierra Donde la polilla Y el orinco Rompe Haz tesoro En los cielos ¿Cuántos dicen Amén? Tesoro En los cielos Prepárate Aleluya Establece un plan Amén Si Si aquí hay gente Que le gusta Llevar agenda Busca en tu agenda A ver En todas esas horas Durante el día En cual De ellas dice Hora de oración Hora de intercesión Ayuno ¿Ah? Pagar la luz Pagarle el agua No tengo problema Con el ejercicio Y el gimnasio A la bala ahora ¿Ah? Ir al gimnasio Hacer ejercicio Hacer ejercicio Dar pierna Mañana dar brazo Luego dar bíceps Dar cardio ¿Ah? ¿Sabes para qué? Para Para aquellos Que a la larga Y a la postre Se van a comer Los gusanos Alábalo ahora iglesia No es que sea malo Es que si vas a dar pierna Diste pierna No sé por qué Estoy hablando de esto Si vas a dar cardio Diste el cardio Pero después del cardio Ora ¿Ah? Alábalo ahora iglesia Aleluya ¿Ah? Bagaste los biles Hiciste aquello Vas a almorzar Con acción de gracia Gracias Señor Que nunca la alabanza Y la acción de gracia Se aparte de tu boca Sino que continuamente Haya gratitud En el corazón de la iglesia Aleluya Iglesia ¿Quién vive? Y a su nombre Y yo soy de los que Soltos que tenemos Que cuidarnos Amén Por ahí dicen Hay un refrán Que dice Que comas Para Vivir Que no vivas Mira mi esposa Como hace Aleluya Amén Eso es una realidad Amén Y a mí me gusta comer ¿A cuántos aquí Le gusta comer? ¿Ah? Pero el Espíritu Santo De Dios De vez en cuando Me hace un torniquete Encima de la verba Para que me aguante ¿Ah? Sí porque no puedo dejar Que la carne me gobierne El Espíritu Tiene que doblegar la carne ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Yo no sé si hay gente Que es Espíritu de Dios Gobierna Controla Dominio propio Atieza ¿Ah? Iglesia ¿Quién vive? Y a su nombre No es que está mal Aleluya Yo soy de los que intento Hacer ejercicio Lo intento Amén Hago dos, tres minutos De planks Y paso Tres, cuatro semanas Con los dolores En los codos En los dedos En los pies Yo lo reprendo En el nombre de Jesús Porque eso es algo Que se quiere levantar Que busca impedir Que lo haga Que rico El recliner El abaniquito El airecito ¿Ah? ¿Sí o no? Y la esposa Diciéndote Papá Te comería esto Y te comería lo otro Y quiere aquello Aleluya Pero cuidado con eso No es que el descanso Sea malo El descanso Es buenísimo Aleluya Pero también tenemos Que tener un tiempo Determinado para eso Porque si al cuerpo Tú lo dejas ¡Uh! ¿Ah? A la carne La carne que meterle En el fuego Todos los días ¿Cuántos dicen amén? Amén Porque si no Coge demasiada confianza Exceso Si hay alguien Que le gusta Ser confianzuda Es la carne ¿Qué confianzuda es? Es la realidad ¿Cuántos están de acuerdo Conmigo? ¡Sí! ¡Ah, sí! Eso es así El que está acostumbrado A hacer ejercicio Si no hace ejercicio Una semana Después quiere hacer ejercicio ¡Uh! En volver a empezar Es bien difícil ¡Ah! Le digo esto iglesia Eh En son de broma Pero tiene unas repercusiones Espirituales poderosas Amén Yo creo que sí Somos diligentes Para tantas cosas Cuanto más para Dios Cuanto más para el tiempo De oración Cuanto más para nuestro Altar familiar Están levantando Un altar familiar Los que son casados Y viven ¿Verdad? Bajo un mismo techo Con su familia Están orando Están sacando tiempo Para dar gracias Por tu esposa Por tu esposo Por tus hijos Por los alimentos Por la provisión Por la casa Por el trabajo ¿Ah? Están orando Están escudriñando La escritura Están leyéndote Aunque sea un verso Con tu esposa Con tu esposa Con tus hijos Están orando Padre bendice esta casa Bendice mi familia Bendice mi familia Mi esposa Cuida su mente Guarda su corazón Mira a mis hijos Señor Están levantando Ese altar familiar Están orando Antes de irte a dormir Te estás levantando Si el Espíritu te levanta Gloria a Dios A intercederle En la madrugada Cuando abres los ojos En la mañana Le dice Señor Gracias por permitirme Ver la luz De un nuevo día Aleluya Porque eso tiene Que estar presente Esa alabanza Esa búsqueda Esa entrega Tiene que estar En nuestra vida Continua ¿Cuántos están De acuerdo conmigo? Gloria a Dios Aleluya Mire y esto No es volvernos Ni fanáticos Ni religiosos Ni nada Es que es tan rico Pasar tiempo Delante de la presencia De Dios Sabiendo que estamos Delante de la presencia Del mejor Padre De aquel que nos ama Como nadie Nos ha amado Aleluya Del único Dios Verdadero Del creador De todas las cosas Usted sabe Iglesia Lo que representa Pasar tiempo De calidad Con el Señor ¿Ah? ¿Sí? ¿No? Yo no sé Si hay alguien Algún ser humano En esta vida Que usted le diría Oye a mí me gustaría Conocer a fulano O a que se yo ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué emoción? ¿Sí o no? ¿Qué emoción? ¿Qué muchacho? ¿Qué qué? Y pasar tiempo Con esa persona Y conversar Con esa persona Y se diga ¿Cuánto más con Dios? Hay el mismo gozo En tu corazón Por pasar tiempo Con Dios Por conocer Y entender A Dios ¿Ah? Por conocer Y entender Aún lo profundo De Dios Hay interés Hay deseo Hay anhelo ¿Ah? Hay gran gozo Hay regocijo ¿Cómo? Aleluya Hay gente Que dicen Que hablan Y que oran Como hablaban antes Con aquellos santos Que no eran dioses Era hasta Más reverente Porque le prendía Una vela Tal vez le ponían Uvita ¿Ah? A Dios Eso es Una oración Fast track Y mira Se te deben Parar los pelos Debe haber Un revolú De emociones Cada vez que vamos Delante de la presencia De Dios Porque estamos Hablando con Dios Eso es Cuando hay Convicción De que Estás hablando Con Dios De que Es Dios El único Dios Verdadero ¿Ah? Hablando Y susurrándote Al oído Por eso Yo siempre Digo En la iglesia Iglesia Tenemos que Hacernos Conciencia Amén Cada vez que Vamos a establecer Una conversación Con Dios Está hablando Con Dios Con el único Dios Verdadero Creador De todas Las cosas Aleluya No puede ser Algo normal Y cotidiano Cada vez que Usted se acerca A Él Tiene que vivir Experiencias Nuevas Cada vez que Usted se acerca Convencido Usted tiene que Saber Y reconocer Quien fue el que Prometió estar Contigo Quien es el que Anda contigo Quien es el que Te cuida Quien es el que Te guarda Quien es el proveedor Quien es el que Pelea la buena Batalla por ti Entonces muchas veces Como cristianos Aleluya Vivimos la cristiandad Como si nuestro Dios Estuviese clavado En una pared Hoy el Señor Quiere que Entendamos La clase De Dios Aleluya Que nosotros La iglesia Tenemos como Señor Eso no te va a dejar Estar ocioso Eso no te va a dejar Hacer nada Que sea contrario A lo que Dios Está esperando De los hijos Aleluya Porque cuando usted Sabe Que hay presencia De Dios En ti No únicamente Cuando llega A la iglesia También cuando sale Y también cuando Te acuestas Y también cuando Te levantas Y también cuando Estás trabajando Y también cuando Te estás ejercitando Y también cuando Estás cenando Siempre hay presencia De Dios Eso jamás Te va a dejar Estar ocioso Iglesia ¿A quién vive? Y a su nombre Salga de aquí Con una gran Expectativa Señor Gracias Yo quiero Conocerte Yo quiero Entenderte Padre Yo quiero Vivir la experiencia Permíteme ver Como tú quieres Que yo vea Permíteme oír Permíteme ser Sensible A la voz Del Espíritu Santo Aleluya Ese debe ser Un anhelo De la iglesia No únicamente Venir y salir Venir y salir Venir y salir Cuatro coritos Salimos Diez vamos Ofrendamos Y nos vamos No De nada nos sirve Si no tenemos La revelación De quién es Dios Que mi vida Está resguardada En Él Yo estoy en Él Él está en mí Mucha gente A lo mejor Te llamará Orgullo Oye pero ¿Qué le pasó a este? ¿Qué le pasó a esta? Y ese orgullo Y ese altanero Y ese altibe Ahora se cree Gran cosa No Mirando para abajo Te quiere el diablo Cabizbajo Te quiere el diablo Triste te quiere el diablo Aborrecido Te quiere el diablo Triste en depresión En angustia Cuando usted Levanta la cabeza Endereza la joroba Sube los hombros Y mira hacia el frente Ahí es que la tierra Tiene que temblar Ah Hacemos camino Donde no hay camino ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Cuando un hombre de fe Se mueve Cuando un hombre de Dios Se mueve en fe Si los mares Se tienen que volver a abrir Y pasar en seco Se van a volver a abrir Y nosotros vamos a pasar en seco Pero tiene que haber convicción Aleluya Ah Siga conmigo en la escritura Iglesia ¿Quién vive? Y a su nombre Gloria a Dios Pero él me dijo Mira Aleluya No lo hagas Si va al 10 Y me dijo No selle las palabras Mire todo lo que está diciendo El 11 El que es injusto Sé injusto Pero si va conmigo al 12 Vuelve Jesús Hablar Diga conmigo Jesús hablar Es Jesús hablando He aquí Yo vengo Que dice ahí He aquí Yo vengo pronto Y para Dios Un día es como mil años Y mil años como un día A él le pertenecen los tiempos Aleluya Ah Por eso yo no tomo La venida de Jesucristo Por tardanza Y todos los días Señor Escudriña mi corazón Tú conoces mi vida Padre Que no haya nada Que yo no Que yo no haya resuelto contigo Sácalo todo a la luz Manifiestalo todo Señor amado Porque yo me quiero ir En el primer viaje ¿Cuántos se quieren En el primer viaje? Aleluya ¿Cuántos se quieren En el primero? Aleluya Si nos toca el segundo Nos vamos en el segundo Pero nos vamos Aleluya Pero sabemos Que vamos a tener Que pagar el precio Aleluya Siga conmigo Aquí Yo vengo pronto Mi galardón Conmigo O sea Que él viene pronto Pero él no viene Con las manos vacías Aleluya Mi Señor No viene con las manos vacías Viene con las manos llenas Viene con un galardón Gloria a Dios Para la iglesia Para los hijos Mi galardón Conmigo Para recompensar Lo dice ¿Qué dice ahí? ¿Para qué? Dígalo, dígalo Para recompensar Eso es lo que dice La Biblia Es aquí Yo vengo pronto Mi galardón Conmigo Para recompensar Dice A cada uno Según sea Su obra No podemos entender Que la salvación No es por obra Pero hay unas obras Que Dios preparó De antemano Para que después Que nosotros Hayamos creído Vivamos conforme a ella ¿Cuántos dicen amén? Entonces vuelve Y dice el 13 Yo soy el alfa Y la omega Principio y fin El primero Y el último ¿Y sabes cómo dice ahora? Bienaventurado Dichoso Los que lavan Sus ropas Amén Vamos, vamos Despierta Amén Dichosos Los que lavan Sus ropas Gloria a Dios Porque a eso vino Cristo Amén A cambiarnos Las vestiduras De haber tenido Unas vestiduras Sucias A A unas vestiduras Blancas Y resplandecientes Aleluya Bienaventurados Los que lavan Sus ropas Aleluya Amén Para tener Derecho A Al árbol De la vida O sea que para yo Tener derecho Al árbol De la vida Mis ropas Tienen que estar De qué manera Aleluya Limpias Y resplandeciente Siga ahí Para tener Derecho al árbol Y para entrar ¿Por dónde? Por las puertas De la ciudad Más los perros Ahí Más los perros Estarán fuera Pero no únicamente Los perros También los hechiceros Los fornicarios Los homicidas Los idólatras Y todo aquel Que ama Y hace Mentira O sea que los mentirosos Si no se arrepienten No tienen parte Con Dios Eso es para que usted vea El que no pensaba Que la mentira Te condena La Biblia dice Que te condena Si no te arrepientes De la mentira No tienes Parte Con Dios Ah Y yo te voy a decir Algo Para Dios No existen Las mentiras Piadosas Ni las mentirillas Ni las más chiquitititas Que quieras hacer Ni blancas Ni negras Ni azules Si para salir De algún asunto En tu vida Tienes que mentir Mejor pídale a Dios Que te saque Y no mientas Porque saliste De esa Pero posiblemente Un poquito más adelante Terminas condenándote Porque la mentira Esclaviza Y condena La verdad Liberta ¿Cuántos lo saben? Amén Gloria a Dios Por eso es que siempre Hay que hablar con verdad Si fallé Fallé No te vengas A defender Como gato boca arriba Si Dios te conoce Mejor que nadie Ah Hay gente que falló Y olvídate Ah Uh Como gato boca arriba No Y vente excusa La mujer que me diste No La serpiente Y empiezan a buscar El culpable Para ellos librarse De Mira si lo más lindo Es que la Biblia dice Que cuando uno Reconoce su falta Y se aparta La misericordia de Dios Está en él Si Pequé Pequé Dios mío Nada más lindo Que reconocer ese pecado Ah El Señor es misericordioso Dice la Biblia Que la misericordia de Dios Son nuevas Cada Es la realidad Fallé Si fallé Lo hice Lo hice Que no lo No lo debe Amén Gloria a Dios Que lindo Que lindo Ah Diga conmigo Que lindo Seguro que si Uno Reconocer su falta Y arrepentirse De ella Amén Es que eso Liberta A lo mejor Con una mentira Te salvaste De algún asunto Pero no puedes Poner la cabeza En paz En la almohada Ay no puedo dormir Y tengo insomnio Pues declara Habla con verdad Sácate eso Del pecho Bendito ser Señor Ah Para que usted vea Como vive libre Vive feliz Porque es que La mentira Esclaviza Habla con verdad Lo hice Pequé Fallé Es de humano Cuántas veces Yo no he tenido Que ir donde alguien A pedirle perdón Porque es de humano Pero gloria a Dios Porque la obra Del Espíritu En nosotros Esa Mantenernos viviendo De una forma Agradable a Dios Redalguirnos De todo aquello Que no sea Agradable a Dios Esa es la obra Del Espíritu Si no eres redalguido Siendo un mentiroso Yo te voy a decir algo Amén Ora Para que el Espíritu Santo de Dios Te revele esta verdad Esa es la realidad Aquí dice Que los mentirosos No tienen parte El 16 Yo Jesús He enviado Mi ángel Para darle Testimonio De estas cosas A la iglesia Yo soy la raíz Del linaje de David La estrella Resplandeciente De la mañana Y el Espíritu Y el Espíritu Y la esposa Dicen Ven Y el que oye Diga conmigo Ven Y el que tiene sed Venga Y el que quiera Tome Del agua De la vida De que manera Gratuitamente Yo recuerdo Que cuando yo llegué A los caminos Del Señor Hace muchos años Ya Llegué con muchas Cargas en mi vida Tristeza Angustia Soledad Ustedes conocen La historia Amén Seco Sediento Aleluya Y que lindo Amén Que las puertas De los cielos No se cerraron Para mí Ese día Dios me miró Con ojos de amor Y de misericordia Dios Conocía y entendía Que lo que me hacía Falta a mí Quien único Lo podía proveer Era Él Y sabes que Ese día El amor de Cristo Me alcanzó Porque yo llegué A la iglesia Con muchísimas Necesidades Pero si el amor De Cristo No me alcanza Yo no llego Porque dice la Biblia Que no hay quien Busque a Dios Es Dios El que inicia La búsqueda Así que yo no sé Cómo tú llegaste En esta noche A la iglesia Pero de algo Yo estoy Completamente Seguro y convencido Que quien te trajo Fue Dios Y que Dios Quería que usted Escuchara esta profecía Porque esta es la profecía Más segura Que tiene la iglesia Así que en el nombre Poderoso de Jesús Solo pídale Al Espíritu Santo No salir de este lugar En el mismo estado En el cual entraste Que lindo es que hoy Nosotros podamos Acercarnos confiadamente Delante del trono No de la iglesia De Dios La iglesia nos salva La religión menos La religión tiene El mundo dividido En guerra Pero Cristo El dador de vida El que no es Catimor Ser igual a Dios Sino que se despojó De todo Por amor a ti Por amor a mí Está en este lugar ¿Cuántos dicen amén? Así que todo El que tenga que correr A dilucidar Algún asunto Con Cristo Este es el día Que preparó Dios Él está a la puerta Si usted le oye Abre Sabe que va a ser Dios Entrar Dice la palabra Que se sentará A la mesa Cenará contigo Y tú con Él Así que iglesia Esta es la palabra Que Dios puso En mi corazón A bien compartir En esta noche Yo no quisiera Concluir El mensaje Sin orar De la misma manera Que comenzamos Orar Pero hoy Yo voy a hacer Un llamado Tal vez un poco Distinto Al que siempre hago El altar Está abierto Y todo aquel Que quiera beber De esa agua Gratuitamente En este día Yo te voy a invitar Que venga aquí Simplemente quiero orar Por ti Si hay alguien Y nos vamos a acomodar Aquí Pueden pasar para acá Pasen Ayúdenme aquí Por favor Córranme los podios El tenis para ahorita Muévenme los podios Para el frente Por favor Todo aquel Que quiera De esa agua Gratuitamente Acompáñame Por favor Pasa aquí Pasa aquí Gloria a Dios Aleluya Gracias Yo siento Una gran necesidad En tu pueblo Yo siento Una gran necesidad En los hijos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre aquí Cada cual Vino con una necesidad Específica Específica Señor Te pido Espíritu Santo Que en esta noche Lo que vinieron Lo que vinieron Buscando De parte Tuya Señor Lo que le dijiste A la samaritana Sea lo que le digas A cada uno de tus hijos En esta noche Gracias Señor Gracias Gloria a Dios Gracias Gracias Señor Pero las damas Usamos una palabra Que decía Atavío He sentido Esa palabra Hace mucho rato Hablando a mi oído Es tiempo De ataviarse Iglesia Gracias Señor Y cuando Nos preparamos Para ver El novio Es con tanto De miedo Con tanta pasión Cuidamos Cada detalle Desde las uñitas Las pantallitas Así que Es todo De la cabeza A los pies Le doy gracias A Dios Porque yo estoy De pie con ustedes Yo quiero más Yo siempre tengo Sé de Él De lo que Él tiene para mí Y cada día Tengo más Sé Y cada día Me doy cuenta Que lo necesito más Gracias Señor Mientras más bebo Gracias Me doy Que necesito más Gracias Señor Le doy gracias A Dios Por eso Gracias Tengo tanta Sé de Él Y de su presencia Gracias Señor Y así como Las vírgenes Las sensatas Las prudentes Hoy en esta noche Sabemos Cuán Cuánto aceite Hay en nuestra vasija En este día Si está preparada Y si falta Es buen tiempo Para poder llenarlo Yo creo que Dios Nos ha permitido Esta noche Que podamos llenar Las vacías Gracias Señor Que tengamos Que tengamos la disposición De llenar Las vacías Y estar preparados Saltado a mi corazón Porque si hay algo Que anhela mi corazón Es verlo cara a cara Puedo sentir Su presencia Tan extraordinaria Escuchar su voz Tan dulce Con tanto amor Su consejo Para siempre Me vaya bien Veo como mueve Todas las cosas Para que Haya bendición Éxito Bendición Prosperidad Paz Gozo En mi vida Que será Estar en su presencia Y verlo Cara a cara Para eso El Señor Nos está preparando Yo sé Que yo sé Iglesia Si a la final Trompeta Es hoy Yo sé Que yo sé Que bueno Saber Que podemos Entrar Y yo sé Padre Te doy Gracias Gracias Por tu gracia Por tu misericordia Gracias Por ese lugar Señor Que fue ganado En la cruz del Calvario Donde yo puedo Tener entrada Sabiendo Señor Que tú me oyes Que tu oído Está presto A mi clamor Señor Yo te doy Gracias Señor Porque tú has hablado A nuestro corazón Y somos nosotros Mi Dios Los que queremos Estar preparados Mi Dios Para ese momento Padre Si hay algún obstáculo Que impida Señor Que hoy podamos sentirnos Señor Preparados Mi Dios Abre nuestros ojos espirituales Que podamos ver Señor Padre Abre nuestros oídos espirituales Para que podamos escuchar Tu voz Señor Padre Que no atracemos Mi Dios La búsqueda De tu presencia El estar a cuentas Contigo Señor Y mientras Dependa de mí Señor Estar en paz Con todos Padre Padre Perfeccionarnos En el amor Señor En el vínculo Perfecto Del amor Padre Que podamos ejercitarnos En el perdón En la gracia La misericordia La bondad Señor Que sea evidente El fruto del espíritu En nuestra vida Señor Padre Pon hambre Y sed De tu presencia De conocerte Y buscarte En la palabra Señor Gracias Y sabemos Mi Dios Que tú No has terminado Pero que tú Vas a perfeccionar La obra Y te damos Gracias Señor En el nombre De Jesús Amén Amén Amén